Si no conoces tu historia, lo que ha sufrido tu pueblo, obligarás a tus hijos a repetirla de nuevo. Los que estudian lo que piensan, quiero saber dónde están. Echando alante mi pueblo, que los buenos somos más. Música Música Porque ya no aguanto, se acabó el helado. Oh, guampillo, hay unos que se llegan los bolsillos y no hacen bien su trabajo. Porque ya no aguanto, se acabó el helado. Música Porque los blancos, todos de otros, todos seguimos pagando. Porque ya no aguanto, se acabó el helado. Música Música Porque ya no aguanto, se acabó el helado. Todos suben a la gana, a la maga, todos suben el peso, nos seguimos estirando. Porque ya no aguanto, se acabó el helado. Música Porque en los manos somos muchos más, y todos suben a la gana, vamos a meter hermanos. Música Porque ya no aguanto, sácame el zapato de encima, sácame. Música Porque ya no aguanto, se acabó el helado. Música 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 Música